¿Qué es Vanessa de Velasco? Es director de CRM, piloto de Airbus 3.30 y 3.40, speaker y parte de la Comisión Huper en Ifalpa, colaboradora de la Comisión Técnica de Sepla, portavoz de ECA en la Comisión Europea de Women in Transport y participante en la Conferencia Internacional de OACI de Mujer y Transporte. Me quedo más tranquilo. Vanessa, me quedo súper relajado con esto. Espero que nos expliques alguna de estas siglas. Así que os dejo con ella. Por cierto, en Twitter, arroba Vanessa de Velasco. Y el otro Twitter importante es arroba aviadoras-aep. De esto nos va a hablar. Fuerte aplauso para Vanessa de Velasco. Hola. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora es cuando hago un truco de magia y sale de aquí alguien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme primero a venir a este evento Naukas, Coruña. Muchísimas gracias por haber apostado por los viajes, por la mujer. Y bueno, veréis que vengo con mi maleta. Vengo con mi maleta. Yo soy piloto de aviación. Ahora mismo estoy volando un avión muy grande, el Airbus 330 y el Airbus 340. Aparte, estoy en un montón de congresos y en un montón de espacios. Pero esto ha sido un viaje. Esto ha sido un viaje que comenzó hace apenas un año y medio. Hace un año y medio decidí sacarme el grado de piloto de líneas aéreas y decidí hacer un trabajo de fin de grado relacionado con mujer y aviación. Y empecé a investigar a ver qué había. Y no había nada. Éramos invisibles. No había datos de mujeres. Solamente algunos datos en Estados Unidos, algunos datos en Australia o en Inglaterra. Entonces, decidimos hacer un movimiento dentro del CEPLA. Comenzó en la Asociación Española de Pilotos y después lo cogió el CEPLA. Para dar visibilidad a las mujeres piloto y para aumentar ese número de mujeres piloto. Pero, como os digo, yo antes de hacer aviadoras, antes de estar en todos estos congresos, yo tenía una maleta, ¿no? Como esta. Y la tenía vacía. La tenía vacía. Entonces, dije, me gustaría ser piloto. Me gustaría ser piloto porque mi padre es piloto, lo he visto en casa. Y aparte la aviación es muy romántica, ¿no? La aviación mola, mola mazo, ¿no? Es guay. Entonces, cogí y le preguntaba a mi padre y tal, no sé cuántos. Y entonces, pues, empecé a investigar sobre este tema de la aviación, ¿no? Y entonces, empecé a investigar sobre ese tema de la aviación y a investigar sobre las mujeres que habían formado parte de la aviación. Pero no solamente las mujeres, sino los hombres que las habían acompañado, ¿no? Y en esta aviación romántica, peligrosa, de líderes, ¿no? En la que estamos acostumbrados, ¿no? A escuchar que no tienen nada que ver con ese camino que hice después, ¿no? En línea aérea. Podemos hablar de bastantes personas. Mira, me gusta mucho este personaje. Es Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont es un señor francés que le gustaban mucho los globos, ¿no? Le gustaba mucho viajar en globo. Lo que pasa es que él le molestaba un poco porque no podía dirigirlos, ¿no? Él quería ir de un sitio a otro y era difícil dirigirlos. Entonces, decidió ponerles un motor y fue cuando inventó el autodirigible. Alberto Santos Dumont fue el primer aviador, el primer aeronauta que tuvo una licencia de piloto. Y pasó una cosa, además, me gusta mucho este señor, porque después también inventó varios aviones, fabricó varios aviones, pero no quiso patentar nunca sus inventos. No quiso patentarlos porque él era un idealista y él quería que siguiera habiendo inventos y no quería que separara toda esa fábrica, ¿no? Por culpa de las patentes. Y entonces diréis, ¿y esta señora que tenemos aquí quién es? Esta señora es Aida de Acosta. Aida de Acosta, su padre era brasileño y su madre venía de España. Era familia de la familia de Alba. En 1903 decidió darse un paseo indirigible. Entonces, este señor, el señor Dumont, le dio tres clases. Tres clases. Y le dijo, bueno, pues... Es que he escuchado un ruido. Le dio tres clases. Y entonces, ella cogió, se montó en el dirigible y teníamos a Alberto Santos Dumont siguiéndole con una bicicleta, diciéndole, por la derecha, por la izquierda, muy bien, ¿no? Le iba siguiendo. Fue un viaje de unos 40 minutos. Y cuando bajó, esta señora del dirigible le dijo, bueno, ¿qué tal le ha ido? Dijo, bueno, me ha ido bien. Madame, ¿sabe que es usted la primera piloto de la historia? O sea, que realmente, aunque fuera un dirigible, esta mujer, Aida de Acosta, fue la primera piloto. Después tenemos a otra mujer que se llama Helene Dutraud, que no tenemos la foto aquí, que era una mujer belga. Ella fue la primera licencia, pero hablo de ella porque su primer vuelo lo hizo en un avión que diseñó este señor. ¿Y quiénes son esta pareja de tortolitos? Esta pareja son Margot Soriano Sánchez y su marido. Margot Soriano Sánchez fue la segunda licencia de piloto española en 1929, de mujer, ¿vale? La segunda licencia de mujer. Este era su instructor. Entonces, en 1929, comenzaron a volar, se enamoraron, se casaron en cuatro vientos y después se fueron en su avioneta de viaje de novios. Esto sí que es aviación romántica, ¿verdad? Hombre, ¿quién no va a querer ser piloto, no? Esto es una historia de princesas, las que nos gustan, ¿no? Y continuamos con esa aviación romántica en la que yo soñaba en el principio, ¿no? Cuando yo decía, ¡ay, qué bien voy a ser piloto! Yo quiero ser como esta gente, ¿no? Tenemos aquí a la primera licencia. La primera licencia de piloto es de esta señora, María Bernaldo de Quirós y Bustillo. A lo contrario que se cree, que se habla mucho de Pepa Colomer, Pepa Colomer fue la quinta licencia. Fue María Bernaldo de Quirós, ella era madrileña, la que consiguió la primera licencia. La llamaban ECA, muñeca. Una vez que se sacó la licencia, comenzó a hacer exhibiciones y después ya cuando estalló la guerra, algunos vuelos de reconocimiento. Y he leído antes que en 1929 tiró pétalos de rosa a don Jaime de Borbón en su camino a la Coruña. O sea, que aquí también tiene historia, ¿no? Esta señora. Este señor que tenemos aquí, este señor es muy conocido. ¿Sabéis quién es? Exupery. ¿Vale? Este señor es Antoine de Exupery. ¿Por qué le tengo aquí? ¿Por qué le hemos puesto aquí? Aparte porque escribió El Principito, que es maravilloso. Tuvo una vida, él perdió a su padre muy joven y estuvo en un ambiente, pues eso, con su madre, muy femenino. Y después, cuando comenzó a volar, después comenzó a escribir y ganó un premio. Y ganó un premio que se llamaba el premio Féminé. El premio Féminé era un premio que se otorgaba a literatos de la época y lo hicieron un grupo de mujeres. Porque había otro premio que simplemente, de facto, siempre daban premios a los hombres. Y entonces, este señor escribió un libro que se llamaba Vuelo Nocturno, muy bonito también, que bueno, era un poco premonitorio, ¿no? Porque Antoine desapareció en un vuelo de reconocimiento. Y en ese libro también hablan de las desventuras, ¿no? De un piloto en un vuelo nocturno. Tenemos aquí también a otra mujer, aquí tenemos, es la misma, ¿vale? Y es la varonosa Raymond Laroche, que no era varonesa, pero sí era aviadora. Pero fue aviadora porque le tocó, ella era actriz, quería ser actriz, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el 1911, en el 1910, después de que los hermanos Wright hicieran el primer vuelo? Se puso de moda. Era pues como los triatlones ahora, que todo el mundo está haciendo triatlones. Cuando cumples los 40 ya no te compras un descapotable, haces triatlones, ¿no? Entonces, era el deporte de moda. Era el deporte de moda y entonces esta señora se compró su propio avión, porque no le dejaban volar, si no, ¿vale? Entonces se compró su propio avión y comenzó a hacer exhibiciones. Y comenzó a hacer exhibiciones. Esta señora, en una revista aeronáutica, dijeron que era varonesa. Y entonces dijo, bueno, pues yo voy a quedarme con el nombre. Y vino a España en 1911. Y fue famosa porque volaba sin corsé. Eso es lo que ponían en los periódicos. Hay una cosa que no he dicho de la señora Hélène Dutroux, esta mujer belga. La primera licencia belga, ¿no? Que voló el avión de este señor, de Alberto Santos Dumont. Esta señora, al principio, ella era ciclista y hacía competiciones en bicicleta. Y la llamaban la flecha humana. También hacía competiciones en coche, competiciones en moto. Bueno, pues era una mujer fuera de lo normal, ¿no? Para su época. Y aquí tenemos a dos aviadores muy conocidos, ¿no? Tenemos aquí a Charles Lindbergh y tenemos aquí a Amelia Edghardt. Charles Lindbergh fue el primero que cruzó el Atlántico en 1927. Hizo en Nueva York, París. En 1928 convencieron a Amelia para que cruzara el Atlántico, pero ella no fue la piloto. Ella iba montada en el avión. Y más adelante, bueno, ella consiguió la licencia en 1923. Y más adelante, en 1932, decidió cruzar el Atlántico sola. Y lo consiguió, cruzó el Atlántico sola. Y que hizo en 1932, creo, una asociación de mujeres piloto. Esa asociación de mujeres piloto se llamaba y se llama las 99. ¿Por qué se llamaba las 99? Porque había 99 mujeres con licencia de piloto ahí en Estados Unidos. Y esa asociación ha continuado y ha seguido adelante hasta hoy en día. En 1937, Amelia Edghardt se propone a dar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador. Y la acompaña un navegante. Prácticamente en una de las últimas etapas desaparece. Y de hecho, la estuvieron buscando durante muchísimo tiempo y no encontraron sus restos. Pero hace poco se descubrió que sí, que había aterrizado en una isla, en una isla desierta. La isla de Nicumaroro, que estaba al sur de la isla de Howland, que era donde ella quería ir. Entonces, encontraron unos huesos y descubrieron, por métodos científicos, al principio dijeron que no era ella. Y después, años más tarde, por métodos científicos, descubrieron que sí, por el tamaño de su tibia. Luego, aparte, encontraron también una caja con un sextante, un zapato y una botella de alcohol que ella solía llevar en sus vuelos, para no quedarse dormida y para quitarse el frío. Esta es esta aviación romántica. Hay muchísimos más ejemplos. Muchísimos más. Cuando yo tenía 20 años, desconocía a estas mujeres. Empecé a investigar sobre ellas. Tenemos el primer vuelo, que fue el de los hermanos Wright. Los hermanos Wright hicieron su primer vuelo el día de mi cumpleaños, de muchos años atrás, en 1903, el 17 de diciembre. El Flyer One, en Kitty Hawk. Y entonces, me llamó mucho la atención esto. Hice Wilbur y Orville y daron el White Flyer sin pasar por la universidad, gracias a los beneficios de su negocio de bicis. ¿Qué pasa con la aviación? Tenemos esa idea de la aviación romántica, de que tú llegas, te montas en tu avión, te compras un descapotable, tienes una vida estupenda. Y bueno, básicamente, hay quien nos dice que somos simplemente conductores de aviones. Y los hermanos Wright, sin pasar por la universidad, fíjate lo que han hecho. Los hermanos Wright cogieron un túnel de viento y lo utilizaron para ver cómo funcionaban los diferentes perfiles en ese túnel de viento. Dependiendo de cómo era ese objeto, cómo reaccionaba y qué sustentación podía llegar a tener. Para que veáis que sin pasar en la universidad, este túnel de viento que diseñaron, lo podemos encontrar en la página de la NASA. Hay un simulador de ese túnel de viento en esta página de la NASA. El piloto tiene que tener un conocimiento exhaustivo de todo lo que le rodea. Del avión que vuela, de la legislación que tiene. Y luego aparte, tiene que tener determinadas habilidades manuales. Bueno, esta soy yo, pues con, no sé, 18 años, yo creo que tenía aquí 18 o 17. Este era uno de los primeros aviones que volé. Entonces, ¿qué es lo que tiene hacerse piloto? Hacerse piloto requiere mucha pasión. Requiere mucha pasión porque si no, y muchísima vocación, si no, no nos haríamos pilotos. Entonces yo me metí en la escuela, tan feliz, y dije, bueno, vamos a volar, que esto es muy sencillo, ¿no? Y de repente empecé a encontrarme que me tenía que hablar, ¿sabes?, de legislación aérea, que se basa en la legislación marítima. Meteorología, pero no meteorología, si de ahí hay una nube. No, meteorología, cómo se forman las nubes, las borrascas, los frentes, cómo tienes que ir, ¿no? Y yo me puse mi chaqueta de aviadora. La radionavegación, las radioayudas, la condición general de la aeronave. Bueno, es que esto es tan largo. Principios de vuelo, física. Esto es CRM, factores humanos, cómo interaccionamos con la máquina, cómo la máquina interacciona con nosotros. Esto es lo que se hacía antes, esto es lo que se estudia ahora en CRM. Motores, las turbinas, los motores de pistón, principios de vuelo, cómo es un perfil, como hicieron los hermanos Wright, ¿no?, en sus túneles de viento. ¿En qué consiste? ¿Cómo vuela? ¿Por qué vuela? Conocimiento de aeronaves, desde las estructuras de las aeronaves hasta los motores, los hidráulicos, el neumático, el eléctrico, absolutamente todo. Todas las tripas del avión, lógicamente no sabemos tanto como un ingeniero, es normal, pero tenemos que tener un conocimiento general de todo. Radioayudas, radionavegación, esto es un ILS, cómo funciona y cómo volarlo, porque bueno, me pueden explicar que yo tengo que seguir esto, pero yo tengo que saber cómo volar ese avión. Meteorología, legislación aérea, navegación esférica, trigonometría esférica. Yo era de letras. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué? ¿No? Y entonces, yo llegaba a casa y me decían en casa, pero si parece que has venido de correr un maratón. Digo, ya, si es que me agota, esto me agota, no es lo que yo pensaba. Yo quiero ser Amelia, Edjar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, pues eso, carga y centrado, principios de vuelo, muchísimas cosas, pero es que luego, eso lo estudiamos por las tardes, pero es que por las mañanas teníamos que sacarnos la licencia de privado en un monomotor. Después trabajar con el bimotor, hacer vuelos nocturnos y todo lo que habíamos aprendido teníamos que llevarlo al avión, en vuelo. Meteorología, esto es un vuelo, esto es un vuelo sobre Valencia. Estos son los instrumentos de un avión básico, digamos, ¿no? Esto es un simulador, porque tú después de volar tienes que hacer simuladores para aprender a aplicar todos esos procedimientos. Volar en bimotor, son aeronaves mucho más pesadas. Estamos hablando que esto lo haces en dos años y yo lo hice con 19 años. Tienes una madurez relativa, ¿no? Para asimilar todos esos conocimientos. Esto es un monomotor y esto es un vuelo nocturno. Entonces, bueno, pues al final, después de perderme mucho, porque yo me perdía como una bendita, ¿no? Me perdía un montón. Y venía lo siguiente, que era, pues lo peor y lo mejor, ¿no? Que es entrar en línea aérea. Entonces, hay gente que le ha costado mucho y que le sigue costando mucho, porque hay mucho paro en aviación, por lo menos en España. Ahora parece que va un poco mejor. Y entonces, ya te ponías la chaqueta y decías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Vanessa, ¿qué tal? ¿Tienes la documentación del vuelo? Sí, la documentación del vuelo. ¿Dónde está la documentación del vuelo? Entonces, había una sala de firmas. Entrabas en el avión y venía un mecánico que no sabía si era mecánico o era coordinador o qué era. Eso era una locura. El mundo de la aviación es un mundo completamente diferente a cualquier otro mundo que conozcamos, de verdad. Lo que pasa es que luego ya nos acostumbramos a estar ahí, pero es un mundo realmente precioso, pero muy hostil a veces, ¿no? Y aparte, el vuelo. Yo estaba acostumbrada a esto. Esto es mi te básica, ¿vale? Es como lo llamamos así. Mi giro direccional, mi horizonte, mi altímetro y mi indicador de velocidad. Y bueno, estos dos que están por aquí, que tampoco los miras mucho, ¿vale? Que es tu variómetro y el bastón y la bola, ¿no? Pero tú realmente puedes volar con esto. Con esto puedes volar sin problema, ¿de acuerdo? Y me metí aquí y dije, toma ya. Toma ya. Y esto, que yo pensaba que había hecho un montón de cosas, esto lo tengo que hacer ahora. Esto es un 350. Que este no lo vuelo. Vuelo un 340. Este tiene más tecnología que el avión que yo vuelo, pero bueno, es más o menos parecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 normalmente mujeres suelen ser sus mujeres no entonces lo que se han dado cuenta de ellas es que estas mujeres que les acompañan no les preguntan nada tienen miedo en el avión porque no saben qué está pasando entonces se dedican a dar unas clases dura más o menos unas tres horas pero te explican cómo funciona una avioneta y cosas básicas lógicamente después de tres horas no vas a aprender a volar un avión pero yo estuve en ese curso y cuando terminó el curso muchos de los acompañantes muchas de las chicas querían dar un buen hacer un vuelo con algún instructor para aprender a volar realmente hay que motivar este es rojo este es otro amigo mío de steamboat con él cruzamos las rocosas había tormentas y aquí no lo veis estaba está detrás es un amigo mío se llama bruno y estaba muerto de miedo fue muy divertido y es muy divertido y ahora os voy a enseñar lo que yo viví en critters lodge lo que yo vivía aquí lo que yo vivía aquí llevo 16 años volando ya era la primera vez que iba a un festival aéreo esto quiere decir muchas cosas en españa tenemos una afición relativa a la aviación de acuerdo la aviación engloba mucho la aviación es un viaje enorme es un viaje por la ciencia es un viaje por las habilidades y es un viaje por la pasión es un viaje realmente apasionante con este viaje que hemos hecho aquí espero que os hayáis sentido con a lo mejor con unas poquitas ganas de volar no como las que yo yo tenía no y como las que sigo teniendo tenemos tres objetivos en aviadoras mostrar referentes históricos de los cuales hemos hablado en esta charla yo no soy especialista en referentes históricos como habéis podido ver pero hay muchas 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 mujeres en el mundo de la aviación y muchos hombres que las han acompañado y que las han ayudado y mujeres que han trabajado con ellos visibilizar la profesión para hacerla más diversa esta profesión solamente somos un 3% en el mundo un 3,7 4% de mujeres en españa no puede ser señores no nos podemos perder esto vosotros no os podéis perder volar con nosotras y nosotras no nos podemos perder volar con vosotros y crear comunidad como las 99 como las de amelia edhard pero con aviadoras lo que pasa es que hasta estas 99 somos todos y esta maleta ya para terminar es bueno una maleta que yo uso de verdad esta maleta la uso cuando voy a volar y esto es una charla en un cole con niños pues estos tenían seis años así eran chiquitines y entonces les enseñamos el alfabeto aeronáutico alfa bravo charly delta no y entonces yo les dije que por favor que yo volaba viajaba y que me gustaba llevarme algo no siempre me gusta llevarme algo algo diferente algo más y les dije que por favor cada uno me dijera su nombre y después pusiera su inicial aquí y después dijera si era una alfa un bravo un charly y me los llevo me los llevo en mi maleta y espero llevarme muchas más experiencias y seguir vaciándola y seguir llenándola porque esto es un viaje que no acaba nunca muchísimas gracias ha sido un placer perfecto de tiempo te sobraron cinco segundos bueno pues a ver si hay alguna preguntilla por ahí voy a recoger mis bártulos mientras recoges los bártulos alguien tiene por ahí sí a no te estabas estás haciendo lo de el viejo truco del cine vale a ver preguntas preguntas hay algún piloto en la sala creo que sí hay uno por ahí no me han dicho alguno hay por ahí eres piloto guiño guiño de donde de ryanet hace cuantos años que estás volando sí sí dame una pregunta hombre yo estoy metida en muchos araos dame una pregunta que me encanta a mí la marcha vamos hola así me escucha todo el mundo pues sí soy piloto de ryanet desde hace un poquito perdona pablo perdona un segundo serías tan amable de hablar de tu pasado que eras antes de ser piloto antes era compañero de universidad de víctor pero más concretamente era informático para que luego digáis que no tiene salidas la informática ya ves de piloto miradme a mí pues yo bueno empecé estudiando informática luego me empantanea y haciendo un doctorado también o sea que vengo ahí un poco del mundo de la ciencia doctor sí doctor quintilla y y nada yo siempre había tenido la ilusión por ser piloto pero bueno no había tenido el dinero que es uno de los problemas que es lo que te iba a comentar ahora que la principal barrera al entrar en el mundo de la aviación es el dinero y más ahora mismo con la preparación que está habiendo que eso hay compañías donde por ejemplo ryanet está muy bien para empezar de oportunidades y buenos salarios para la gente que empieza pero mucha gente vamos acaba con deudas de a lo mejor hasta 100.000 euros y eso es una barrera que bueno afecta igual a hombres a mujeres eso es una barrera terrible afecta igual a hombres y a mujeres pero te voy a decir una cosa todo este tipo de trabajos atípicos que hay ahora no trabajos atípicos perdonadme contrataciones atípicas las contrataciones atípicas son un tipo de contrataciones que no son directamente desde desde la empresa tú tienes una empresa que contrata a un broker que tiene a cuatro asociados que están contratados por otro broker que tienen la base en alemania vale en corp y entonces esto lo van a poner luego y entonces después contratan a ese piloto no entonces ese piloto se puede encontrar con muchos problemas por eso también lo que yo decía que yo quería dar algo más a la sociedad no solamente a las mujeres sino a todos los pilotos estamos trabajando con ese tipo de contrataciones con ese queremos que haya un trabajo de calidad y lo que estamos persiguiendo lo que es muy complicado porque la profesión de piloto es muy cara vale y hay cosas que son complicadas en el tiempo lo que estamos tratando es de conseguir becas vale que no sea tan caro hacerse piloto porque es una pena que muchas vocaciones se ven mermadas por eso pero si estamos haciendo muchas cosas de verdad y luego aparte ya todo el tema de este tipo de contrataciones atípicas si también afecta mucho a la mujer es verdad que al hombre afectan por igual al hombre y la mujer vale afectan por igual lo que pasa es que socialmente como ha dicho beatriz antes como ha dicho beatriz antes mucha está visto que la mujer muchas veces tiene el peso de la familia y entonces si tiene que estar volando en irlanda con base en alemania y sin papeles reglados y se queda embarazada la despiden no se hace piloto por eso es muy importante lo que vamos a hacer y me voy ahora a cape town que chan me voy a la ciudad del cabo me voy a en áfrica en sudáfrica para una para una reunión internacional la primera que hay comisión internacional de mujeres y transporte que se llama de time is now y la organiza la oacy que es la onu la onu de la aviación con lo cual ahí también vamos a intentar sacar conseguir cosas porque la igualdad es para todos y cada vez cuanto más estoy en esto más me doy cuenta yo vuelo con chicos la mayoría son hombres y la mayoría pues muchos están divorciados o tienes sus hijos con su mujer y no tienen tiempo a lo mejor para necesitan una conciliación diferente esto nos afecta a todos y no sé si te contestado te contado un poco sí sí básicamente y bueno si no hay más preguntas te encontraste con actitudes machistas en la cabina por parte de comandantes sobre yo me he encontrado con actitudes machistas en cabina pero es que también me he encontrado con actitudes machistas en un supermercado y me he encontrado con actitudes machistas en muchos sitios y muchas veces yo he sido machista también quiero decir esto no es una lucha no entre chicos y chicas y los pilotos son los machistas no 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 es así es algo social es algo cultural que poco a poco pues vamos a ir ir cambiando y asimilando no porque es que no podemos quedarnos atrás es ridículo muchas gracias a ti espero verte volando pues nos haría tiempo alguna más si tenéis alguna preguntilla y si no hacemos el último descanso un fuerte aplauso muchas gracias ahora vanesa de velasco gracias